Hay una diferencia entre la gratitud y el agradecimiento El agradecimiento puede ser una virtud El agradecimiento puede ser un cumplido La gratitud es un estilo de vida Allá en mi tierra donde yo nací La gente tiene como virtud el agradecimiento Es decir, siempre que se levanta de la mesa dice gracias Siempre que alguien le da algo dice gracias ¿Sí o no? Puede ser una cordialidad, una formalidad Pero la gratitud es un estilo de vida No cualquiera es una persona que tiene gratitud Por eso es que la gratitud es una virtud Y hoy le voy a hablar sobre algunos fundamentos de la gratitud Vamos con el primero Proverbios capítulo 11 versículo 25 Mire por favor el primer fundamento de la gratitud La gratitud es un estilo de vida No cualquiera tiene la gracia de la gratitud Proverbios 11 versículo 25 dice El que es generoso prospera Una de las virtudes de la gratitud es la generosidad Por lo regular el tacaño no es agradecido El tacaño casi no es agradecido El agradecido es aquella persona que da, que bendice, que ayuda Y yo bendigo a aquellas personas que siempre están ayudando a alguien Eso se llama generosidad Siempre que puede dar algo, siempre que puede bendecir a alguien Eso se llama generosidad Proverbios 3.27 Abra su Biblia Mire, gracias, ya me dieron mi agua Eso es generosidad Proverbios capítulo 3 versículo 27 Dice, no niegues un favor a quien te lo pida Si en tu mano está otorgarlo Eso es generosidad La gente agradecida siempre es generosa El generoso siempre es agradecido Lucas capítulo 6 versículo 30 Use su Biblia para que no le agarre sueño Lucas capítulo 6 versículo 30 Mire que texto más precioso es Lucas 6.30 dice Dale a todo el que te pida Y si alguien se lleva lo que es tuyo No se lo reclames Mire tan lindo es el generoso Dice a todo el que te pida Dale 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 Y si alguien se lleva tu gallina Tu pato No sé qué más crían aquí Pato, gallina Si alguien se lleva lo que es tuyo No se lo reclames Oh Eso se llama generosidad Algún generoso dígame amén por lo menos Es la generosidad Generosidad Se lo voy a repetir otra vez Eso está en Lucas 6 Vamos a ver Eso está en Lucas 6.30 Dale a todo el que te pida Y si alguien se lleva lo que es tuyo No se lo reclames Con Dios no se pierde absolutamente nada Dios siempre te devuelve multiplicado lo que te pertenece Vamos con el segundo Génesis 12.2 Génesis capítulo 12 Versículo 2 Me dice cuando ya está ahí Génesis 12.2 dice Haré de ti una nación grande Y te bendeciré Trajo su mano derecha Antes que arrecie al agua Ya no se oiga la prédica Levante su mano y diga Soy de bendición ¿Sabe usted cuál es otro de los fundamentos De la gratitud? Es que la gente agradecida Siempre es de bendición Siempre Donde quiera que está Siempre es de bendición Porque la gracia de Dios Está sobre esa persona Y cuando la gracia de Dios Está sobre una persona Las puertas están abiertas La bendición está abierta Aleluya Levante su mano derecha Y diga Soy de bendición Aleluya Amén o no amén Cuando usted tiene Un trabajador cristiano Allá hay bendición Donde hay un cristiano Siempre las puertas Van a estar abiertas Porque la gente Es de bendición Donde hay un rebelde Va a haber tormenta Con As 1.4 Y va a haber destrucción Donde hay un obediente Siempre va a haber Bendición Vamos a Juan capítulo 12 Versículo 26 Libro de Juan capítulo 12 Versículo 26 Mire Otro fundamento De la gratitud Juan 12.26 Dice Jesucristo Quien quiera servirme Debe seguirme Y donde yo esté Ahí también estará mi siervo A quien me sirva Mi padre le va a honrar El que es generoso Siempre sirve El que es generoso Barre la iglesia El que es generoso Limpia la silla Limpia las bancas El que es generoso No espera que le sirvan Él tiene la gracia De servir El que es generoso Nació para servir El que es generoso Nació para dar El que es generoso No se guarda los brazos Siempre los tiene abiertos Alabado sea el nombre Poderoso de Jesús Levante su mano A derecha Dice Señor Yo quiero servirme No se cuantos años Tiene el mas grande Del grupo Quien es el mas grande De ustedes Cuantos años Tiene el 40 50 Mire que bonito Y esta tocando Yo cumplo ahorita En agosto 46 años Yo empecé Ajá Más joven Yo empecé A servir a Dios A los 16 A los 16 Yo no era predicador Yo era cantante Y me decía El predicador Mira Te vas a ir conmigo Vos vas a cantar Y yo voy a predicar Él tenía un niño chiquito Si pero cargaba A mi hijo Y cargaba yo A su hijo Mire no me lo va a usted Creer pero varias veces El hijo De este evangelista Se orinaba en mi espalda Porque yo lo cargaba Así orinado Cantaba yo En varias ocasiones El evangelista Me dijo Como nos íbamos 15, 20 días A campaña Lavate mis pantalones Yo lavaba Sus pantalones De él Hace 30 años 30 años Por eso a mi Se me quedó En la memoria Ese Juan 12, 26 Dice Dios A quien me sirva Mi padre Le va a honrar Todo lo que tú tienes Es por el servicio Que le has dado al Señor Levante su mano derecha Y diga Señor Yo quiero servirte Vamos pero con autoridad Señor Yo quiero servirte Aleluya Y yo cantaba No tengo yo la voz De Ana González Ni de Erlinda Ni del hermano ¿Cómo se llama el cantante? Dani Rivas Yo tengo una vozotota Toda fea Pero yo cantaba Levánteme la mano Los que antes Escuchaban a Francisco Corantes Uno Ahí están viejitos Ustedes Ahí hay otros dos No es que antes Esos eran los cantantes Francisco Corantes Los hermanos Reyes Oscar ¿Qué? Los hermanos Alvarado Oscar Ruiz Marroquín Lionel Tuches Todavía estaba Reina Guzmán Yo cantaba Todas las pistas De Francisco Corantes Había un Subcanto De Francisco Corantes Que decía Fortaléceme Señor Porque estoy Desconsolado Le digo Yo no tengo La voz De Dani Dani Cuando canta Yo era Bozorrón Ya la fe Me abandonó Y ahora estoy Desesperado Y decía El coro ¿A quién Puedo acudir? ¿A quién Puedo Clamar? Si Solo En ti He confiado Ana González ¿Quién Otro Puede Dar Las fuerzas A mi ser Para Seguir Tus Pasos No me Avergüencen Ni se Burlen De Mí Mis Enemigos Esa era Mi música Mía Eso Cantaba Me Me Sabía Toda Ya ni Me acuerdo Yo el Otro Pedacito Porque Si Me Faltas Tú Ciertamente Moriré Hasta le Hacía yo El Adornito Moriré Ay Se Acuerdan De Las Grabadoras National Yo andaba Mi Grabadora National Y ponía Mi Cassette Aleluya Hace Treinta Años Hace Treinta Años No había Ese sonido Que tienen Ustedes Ahorita Eran Bocinas De Campana Altoparlantes Ese Era Antes No Habían Todas Estas Luces Candelas Sabe Por qué Le estoy Contando Eso Treinta Años Después Dios Me Honrado Aleluya Aleluya Levánteme La Mano Diga Señor Yo quiero Servirte Yo quiero Servirte Señor Aleluya Yo cantaba Todas las pistas De Rabito Todas las pistas De Rabito Una vez Encontré A Whitman Porque me gustaba Sabes Una cosa Una cosa Terrible Cuanto queremos Servir A Dios Levante Su mano Y diga Señor Aquí estoy Para servirte Me fui A México Voy a estar En julio Otra vez Y grabé Diez cantos Con Yosmar Flores Un gran amigo Mío En México Yosmar Yosmar Flores Hay una canción De Yosmar Flores Me marcharé Me comer Ronco Y no sé Si volveré Ay Dios Mi Levánteme la mano Lo que quieren Que Dios los bendiga Los use Yo bendigo Yo bendigo a este grupo A los jóvenes Al siervo Que canta Me recuerda Mucho Cuando yo empecé Hace 30 años Yo fui a cantar A una iglesia Donde no usan Las manos No creen En el Espíritu Santo Y el pastor Me dijo Mira Vos sos el que Cantas en las campañas Aquí no creemos En el Espíritu Santo Si la gente Llora Te bajo Y empecé A cantar Mi canto ¿Se acuerdan De ese canto? Dios Está Aquí Tan cierto Como el aire Que Mereí Lo sabe usted En el teclado No lo sabe A ver pues Sí Dios Ese es ¿Se lo sabe usted? Tíreme la nota Ahí Vamos A ver si Todavía me acuerdo Dios Está Aquí Tan cierto Como el aire Que Así dice No Tan cierto Como la mañana Se le va Voy a hacer así Como Dani Hace su estilo Dani Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede Oír Siga ahí No se me quede Tan lindo Este hombre En el teclado Me bajaron A la mitad Es que la iglesia Era presbiteriana No sé si se acuerdan Ustedes Las iglesias Presbiterianas De antes A la mitad Del canto Me bajaron Con mi grabadora National Yo lloraba Hermano Yo sé que no va a querer Usted esta historia Pero a mí me pasó Llorando estaba yo Cuando llegó un hombre Y me puso las manos Y me dijo Siervo mío Dice el Señor Tú no eres cantante Tú vas a ser Un gran siervo mío Pero yo te metí A cantar Porque era el camino Para que conocieras El ministerio Que yo tengo Para ti ¿Sabe cómo se llamaba Ese hombre Gonzalo de Jesús Chalito Ya murió Esa noche Me abrazó Pastor Y me dijo Mira dijo Yo tengo una iglesia A dos horas De aquí En lancha Entra uno Ahí por tilapa Agarra la lancha Pasa uno Tilapita Almendrales La barrita Y hasta el chico En la iglesia De Dios Evangelio completo ¿Quieres pastorear? Nos vamos Me fui Ahí empecé A pastorear Por ese canto Por ese canto Dice el Señor Al que me sirva Ana Al que me sirva Erlinda Dani Al que me sirva Mi Padre Le va a honrar Dios Te va a honrar Santo Cantábamos esa Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Mi corazón Vamos Mi corazón Que lindo canta usted Otra vez Mi corazón Mi corazón Santo Santo Vamos con más fuerza Santo, santo, santo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Que sabe Menecer ¿Cuántos años tiene Dani Rivas? No llega Treinta Dani Vienen muchos años Dani todavía Vienen muchos Todavía Yo me quedaba A dormir En las bancas No sé Si ya probaron Ustedes eso Yo me quedaba A dormir En el suelo Ese era mi ministerio Antes Yo salía A predicar Antes Y no me daban Ofrenda Íbamos a los lugares Y no nos dejaban Aquellas cosas Para los zancudos No sé cómo se llaman Para que no entraran Ese era mi ministerio Ahí le serví yo Al Señor Hay gente Que critica Que no Que David Rodas aquí Que David Tú no sabes Lo que yo he hecho Para estar Donde yo estoy Ahora Póngase de pie Santo Mi corazón Mi corazón Te adora Mi corazón Te salve Mi corazón Mi corazón Todo aquel que se ha esforzado Por el Señor Todo aquel que ha peleado La batalla por Dios Todo aquel que la han golpeado Vituperado Lo han perseguido Por la causa de Cristo Dios le va a honrar Todo aquel que ha llorado Que ha sufrido Por la causa de Cristo El Señor Le va a honrar Todo aquel que ha pagado Un precio Por el servicio Al Señor Mi Padre Le va a honrar Las bendiciones No son obra De la casualidad Las bendiciones No vienen Por arte de magia Las bendiciones Tienen un porqué Cuando Dios Le place tu vida Él decide Abrirte la puerta Y bendecirte Todo lo que tienes Y todo lo que viene Por la gracia La misericordia De Dios Me dice el Señor Que yo te diga Sírveme Dame la gloria Trabaja para mí Y yo te voy a honrar Esfuérzate para mí Y yo te voy a honrar Llora por mí Y yo te voy a honrar Irí, brechina, canda Ramazama, ramacanda Toma tu cruz cada día Y sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme Que yo te voy a honrar Da tu vida por mí Y yo te voy a honrar Pierde tus amigos por mí Y yo seré tu amigo Deja que te odien por mí Y yo seré tu padre Honrame a mí Todos los días Y yo te voy a honrar Si eres despreciado Por el hombre Serás amado por mí Porque todo aquel Que no quiera su vida Y la pierda por mí Ganará vida Y vida eterna Yo traigo honra Para aquel que me sirve Yo traigo honra Para aquel que me da la gloria Yo traigo honra Por aquel que se da por mí Yo quiero hacer una oración Esta noche Tal vez no tardé mucho En el mensaje Pero antes de entrar A la iglesia Yo estaba orando Un momento Y el Señor me dijo David Estoy buscando siervos míos Siervos y siervas Me decía el Señor Vas a hacer una oración Esta noche Y vas a orar Por aquellos Que deciden Seguirme Y servirme Yo quiero siervos Así que yo voy a orar Esta noche Porque hayas personas Que digan Señor Yo quiero servirte Aquí estoy Yo quiero servirte Aquí estoy Usame Señor Usame Señor Levante su mano derecha Si usted es una persona De ellas Si usted es una de esas personas Que dice Señor Yo quiero servirte Usame Aquí estoy Vamos dile Levante su mano Y dígale Señor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Oh No me preguntes En que te voy a usar Pero yo te voy a usar Solo quiero tu corazón Me decía el Señor David Yo quiero levantar Grandes ministros En este año Evangelistas Ay Cantantes Profetas Gente que me sirva De corazón Ahí va Yo quiero levantar Señoritas y jóvenes Con una unción poderosa Yo estoy buscando Siervos míos Yo estoy buscando Gente que quiera Sufrir por mí Gente que quiera Tomar su cruz Cada día Y servirme Y seguirme Yo estoy buscando Gente que dé su vida Por mí Yo estoy buscando Hombre que me dé La gloria Oh Siento a Dios Siento a Dios Yo no sé si usted puede ver La visión que yo estoy viendo Yo vi un ángel Que entra en la puerta De esta iglesia Se está trayendo Biblia Y le da Biblia A alguna persona Otra persona Le da un micrófono Otra persona Le da una espada A otra persona Ni manera Y precheneme Le da una antorcha Y me dice Al Señor David Dile a mi hija Que le voy a usar Que le voy a levantar Dile a mi hijo Que grandes cosas Voy a hacer con él Este año Dile que yo quiero Que me sirva Yo quiero que me dé La gloria Yo quiero verle Yo quiero verle Dile que yo quiero verle Yo quiero verle Con mi unción Dile que yo pongo Esas lenguas Dile que yo pongo Ese poder Dile que yo pongo Esa unción Dile que yo le voy a usar Le voy a usar Le voy a usar Alguien abra su labio Úsame Señor Alguien abra su labio Diga Eme aquí Eme aquí Si todavía sirvo Para algo Eme aquí Si quieres usar Eme aquí Eme aquí Eme aquí Eme aquí Yo quiero predicar Yo quiero cantar Yo quiero alabarte Señor Eme aquí Viene 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 Al que me sirva Mi padre Le va a honrar Al que me sirva Mi padre Le va a honrar Conozco tu sufrimiento Dice el Señor Por mí Conozco tu dolor Por mí Conozco tu angustia Por mí Yo te voy a usar Ahí está 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 Mira tu mano Como está quemando En fuego Pondrás tus manos Sobre los enfermos Y serás sanado Mujer Vas a ir a los hospitales Y los enfermos Van a ser libres Vas a ir a las cárceles Porque ahí te voy a usar Mira tu mano derecha Quema 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 Es el fuego Es el fuego Es el fuego Mira tu mano izquierda Quema Es el fuego Es el fuego Es el fuego Es el fuego Alguien tiene que abrir su boca Y decir Señor Usame 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 Yo quiero que tu me uses Yo quiero que tu me uses No es el hombre Soy yo el que te voy a levantar Aquella muchacha Que estás ahí atrás No sé que color es tu suéter Parece que tu blusa Es corinta Yo te quiero usar Yo te quiero usar La del suéter negro Que está hasta ahí atrás Yo te quiero usar Yo te quiero usar Yo te quiero usar Yo rabraire Quien da la masai Este joven Que está de la chumpa negra Con la corbata aquí al frente Yo te quiero usar Dice el Señor Yo te quiero usar Aquel hombre Que está de la chumpa corriente Y en medio Hijo Hijo Yo te quiero usar Hijo Yo te quiero usar Te quiero usar Te quiero usar Te quiero usar Aquella hermana Que cantó los coros Aquí en la iglesia hoy Mujer Te quiero usar El diablo te quiso cerrar La garganta Pero yo la estoy abriendo Esta noche Hija Tú que cantaste los coros Has llorado Has ayunado Y has dicho Señor usame Pues yo te voy a usar Te voy a usar Te voy a usar Te voy a usar Ahora, 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 ahora Úsame Úsame Levante su mano Y diga ¿Quién está en mi mano? Úsalas para milagros Úsalas para sanidades Ahí donde están las manos levantadas Viene, 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 más Viene, 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 viene Viene, 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 viene Mira, ahí va, ahí va, ahí va La mujer de chumpa negra que está allá Viene un fuego poderoso sobre ti Viene, 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 va La mujer que está con su suéter color rosa, color lila Ay, Rafa, en sueños de hablado Mi sierva, en sueños de hablado Y te he dicho que te voy a usar Pues, hoy en la noche, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va La del suéter color rosa ¡Fue! ¡Fue! Fue Siento a Dios, siento a Dios, siento a Dios Sigo adorando Yo veo un ángel Una vestidura celeste Pero de su vestidura sale fuego Oh, siento a Dios Que ella mujer que está allá atrás Hay un fuego sobre ti Hasta allá atrás estás, hasta allá donde están todos los varones Allá estás, allá, 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 allá Estás levantando tu mano derecha Querías que yo te hablara, hija Yo te estoy hablando Para que sepas que yo conozco tu pensamiento Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Fue, hasta allá atrás Fue, fue Más Querías que yo te hablara Pues yo te estoy hablando Yo no, que, que, va a ser Siento a Dios, siento a Dios, siento a Dios, siento a Dios Fue Esa señora que está de suéter blanco aquí Yo te estoy sanando, mija Veníste enferma Aquí, lado izquierdo Suéter blanco Tienes tu mano puesta Tienes tu mano derecha levantada Y la otra mano izquierda en la banca Te estoy sanando Ahí va, 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 ahí va Te estoy sanando ¿Cómo te llamas varón? ¿Cómo te llamas? Josué Que Dios te use más papá Que Dios te levante más poderosamente Josué Josué dice el Señor Yo tengo un proyecto contigo Me has pedido un proyecto Yo te lo voy a dar en estos meses Josué yo estoy por sorprenderte Del dinero no te preocupes Josué Que yo te daré todo No son cinco mil, no son diez mil Es mucha plata Josué Pero tú verás lo que yo voy a hacer En los próximos meses Josué dice el Señor me agrada tu corazón Josué yo estoy en control de tu familia Josué yo tengo a tu familia en mi mano Josué el diablo se ha levantado En contra tuya Y en contra de tu familia Por el don que yo te he dado Porque me has dado la gloria Josué Tu familia verá Cumplida la palabra Desde el vientre de tu madre Josué yo te escogí como mi siervo Como mi siervo yo te escogí Y los tuyos van a ver Como yo te voy a usar Y como yo te daré un renombre Y te daré un nombre Y te pondré en alto Yo tomo el control de tu familia Tu familia está en mi mano Ahí te ha golpeado el diablo En tu familia Pero tu familia está en mi mano Josué 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 Te empezaré a dar cantos inspirados Te empezaré a dar cantos en la madrugada Y vas a hacer composición Y me vas a dar la gloria Josué Lo que tanto has deseado Yo te lo doy en los próximos meses Y muchos se admirarán De lo que yo voy a hacer contigo Josué Y así se llamará Josué se va a llamar Josué se va a llamar El ministerio Josué se va a llamar Porque así lo determiné Desde hace 16 años Hace 16 años Yo lo determiné Josué Dice el Señor Aquí está Dios Mira aquí está su gloria Más, 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 más Más, más, más Ana González Recibe tu sanidad en esta hora Tu garganta, tus pulmones Sigue cantando, sigue cantando, sigue cantando, sigue cantando Recibe tu sanidad El obstáculo tuyo Ana En estos días Ha sido tu pulmón y tu garganta Pero yo lo fortalezco Para que las puertas Se mantengan abiertas Sigue cantando Sigue alabando mi nombre Que nadie te detenga Que nadie te detenga Señor, úsame 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 Señor Una muchacha Ahí va Bueno Yo te quiero usar Yo voy a abrir una palma Sigue alabando mi nombre Más, 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 más Erlinda, ponte a estudiar, ponte a estudiar y apunta la fecha, vienen tiempos en que ya no te invitarán solo a cantar, también vas a predicar, ponte a estudiar mi palabra, porque predicarás y ministrarás a muchas mujeres. Ya no solo cantarás, ahora predicarás mi palabra, te veo en congresos, te veo en eventos de mujeres. Esta palabra que te estoy dando esta noche solo es la confirmación de lo que Dios te ha dicho antes, estudia, lee mi palabra, a veces has dicho Señor, pero como es posible, deja que yo te use, deja que yo te use. No será la homilética, será mi poder, mi poder. Y verás que en estos días te van a llamar y te van a decir, Erlinda, y por qué no mejor, también predica y tú dirás, Amén. Será mi Espíritu Santo. Vas a predicar también y vas a cantar y muchas mujeres serán ministradas a través del milagro, del testimonio. Erlinda Batten, yo he permitido esa lucha y has luchado y has luchado y has luchado y has luchado y no has descansado este año ni el año pasado y sigue luchando, pero te he hecho una guerrera, una guerrera. Y en medio del dolor te has parado en el púlpito y me has cantado y me has dado la gloria. En medio de la angustia me has dado la alabanza. Ahora entiendes que no solo cantas, ahora vives lo que estás cantando. Yo tengo mucho cantante que canta porque canta, pero tú eres una sierva que lo que está viviendo lo está cantando. Por eso cantas con la garganta y el corazón, porque yo he permitido esa lucha, pero yo te doy la victoria muy pronto. Yo te doy la victoria muy pronto. Al que me sirva, mi Padre le va a honrar, que se siembra, se acosecha. Padre bendice a los hermanos del grupo. Estos jóvenes, úsalos. Dice a hermana Ana, hermanas lindas, al hermano Dani, a esta iglesia. Gracias, Señor. Buenas noches para todos, hermanos. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias por el tiempo.